Para partir, agradecer muy sinceramente a la Corporación de la Araucanía por esta invitación, la oportunidad de que expliquemos un poco en qué estamos en la Cámara, en qué hemos estado siempre en la Cámara y el compromiso que tenemos como gremio con la construcción sustentable y con la eficiencia energética. La verdad que este tema no viene de ahora, la Cámara ha tenido, tal como dijo Claudio al comienzo, una participación y ha sido un actor relevante en el tema de la construcción sustentable. Y queremos seguirlo haciendo. No sé si hay algún problema con la presentación. Para que me descuente los minutos, don Berne, por favor. No se preocupe, no se lo toque. En términos muy generales, voy a dividir la presentación en tres partes. Primero, explicar un poco en qué hemos estado básicamente estos últimos dos años. En la Cámara, en términos de eficiencia energética y construcción sustentable. Alguna reflexión del tema que está directamente relacionado, que es con la energía, con sus costos, con lo que debiéramos manejar en ese tema. Y finalmente, algunas reflexiones y orientaciones generales de dónde creemos como gremio que debemos empujar el tema. ¿En qué estamos como Cámara de la Construcción en esta materia? Bueno, lo primero, y no es por ponerme adelante, la Mesa Nacional de la Cámara creó la Comisión de Eficiencia Energética, tal como lo señaló Claudio González. Esto es el año 2014, con el propósito de reunir en esta comisión un poco todas las actividades como coordinación que se hacen al interior de la Cámara. En segundo lugar, todos conocen a nuestra Corporación de Desarrollo Tecnológico, que, como dijo Claudio Maggi, es el brazo armado, decimos nosotros, el brazo tecnológico, en que se desarrollan todos los proyectos de toda índole, pero particularmente relacionados con este tema. Después hay grupos de trabajo, prácticamente todas las cámaras regionales, hay grupos de trabajo de construcción sustentable, eficiencia energética, y los comités nacionales, varios comités también tienen grupos de trabajo permanente en el tema. También tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Energía, el primer convenio que hemos firmado bipartito de colaboración. También mencionar el convenio que hicimos con el MOP, con el Instituto de la Construcción y con el Colegio de Arquitectos, de donde nació el primer sistema de certificación sustentable que tenemos en Chile. La Comisión de Sostenibilidad, si bien también está más en el ámbito empresarial, uno de los ejes es todo el cuidado del medioambiente y también se relaciona con estos temas. Y finalmente, quería destacar un tema que es muy importante para nosotros, que es el tema de formación y educación. Y al respecto, quería mostrarles, esto es de la semana pasada, recientemente, nosotros, ustedes todos sabrán, la Cámara tiene varios liceos técnicos donde educamos niños desde educación básica, y estos temas están metidos en muchos de los programas que tienen. Y aquí hay un ejemplo, está don Norman Goiber, distinguido socio de la Cámara, él actualmente es el presidente del comité directivo, el SES, y está haciendo una charla, esto es la semana pasada, en uno de nuestros liceos, enseñando a los niños, no sé si se alcanza a leer ahí, pero el tema era sostenibilidad, el problema, sostenibilidad, la solución. Entonces, ¿qué es lo que enfocamos con esto? Muchas veces, en muchos países, las cosas entran por los niños. Hay ejemplos emblemáticos, no los vamos a poner acá, de programas que se han hecho de educación en países desarrollados a nivel de niños, y que son los que han realmente logrado cambiar los paradigmas de las actuaciones de los que ya estamos más adultos, que no cambiamos tan rápido. En eso estamos también como Cámara. En la Comisión de Eficiencia Energética, muy rápido, no voy a leer todo lo que está ahí, hay socios de todos los comités relacionados participando en la comisión. La mesa directiva nos pidió que tuviéramos un énfasis en las regiones, y es así como es la primera comisión nacional, en la cual hay participando activamente seis cámaras regionales, de acá, de Temuco, participa don Iván Cerda. La verdad que nos juntamos una vez al mes, ha sido realmente increíble todo lo que hemos visto que se hace en regiones, ha sido muy enriquecedor el tema. Tenemos representantes también, obviamente, gente de la CDT para estar coordinados con ellos, del SES, también tenemos sentados en la Comisión de Ley Director de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética por el conocimiento que tiene en el tema, y todas las gerencias de la Cámara. ¿En qué es lo que estamos? Básicamente, bastante coordinación, como ya señalé, permanente contacto con el mismo, con Carmen, ha estado presente en reuniones con nosotros, no sé, dos veces al año al menos, Carmen, tenemos reuniones con ustedes. Seguimiento directo del convenio con el Ministerio de Energía, seguimiento y avance y apoyo al SES, difusión de proyectos, el año pasado organizamos el Seminario de Eficiencia Energética en la Feria Internacional de la Construcción, que fue muy exitoso, y conseguimos este año, y vamos a reinsertar a la Cámara en la Conferencia Internacional de Edificación Sustentable en Brasil, en que van tres personas de la Comisión, uno de esta región. Ahí está, quise destacar un poco, el convenio de colaboración con el Ministerio de Energía, un convenio que firmamos hace un año y tres meses, está en desarrollo, hay varias actividades que estamos desarrollando. Es el primer convenio que firmamos de colaboración en forma directa con un ministerio y ahí están muchas de las actividades que están actualmente en desarrollo. Hoy día está, destaco, todos los seminarios de difusión de la nueva ley de franquicia solar, de la franquicia tributaria para sistemas solares, están siendo organizados por la Cámara y en sede de la Cámara. No voy a leerlas todas en honor al tiempo, pero estamos trabajando bastante fuertemente con el Ministerio de Energía en esta materia. Nuestra Corporación de Desarrollo Tecnológico, entiendo que tiene un stand aquí, voy a pasar muy rápido por esto, ahí podrán informarse detenidamente de todas las actividades que tiene. Destaco aquí lo de la calefacción distrital de la hoja de ruta, que está obviamente con, la mencionó también Claudio Maggi, eso está partiendo. La idea ahí es poder generar una hoja de ruta que detecte los problemas que podemos tener para poder avanzar en este sistema. Aquí en Temuco hay ejemplos muy exitosos de esto y la idea es poder ver cómo replicar esto y remover las barreras que hayan. Estudios, bueno, la CDT hemos encargado numerosos estudios, ahí en el punto 2 y 3 hay unos estudios muy atingentes a la zona, que es todo lo que tiene que ver con el combustible de la leña. Aquí hay otra actividad que destacar, que es Hogar Más, que esto ya lleva varios años de inversión, que son labores de capacitación a trabajadores de la construcción acerca de temas de sustentabilidad en su hogar. Es un programa que ha tenido un alto impacto, la gente no sabe cómo, sin hacer grandes inversiones, cómo mejorar la sustentabilidad en su hogar y está dirigido a los trabajadores. Charlas de eficiencia energética, en fin, muchas actividades que hacemos con la CDT y todo el tema de los nodos que algo se refirió también Claudio. Hablar ahora un poquito de eficiencia energética, por qué y para qué hacer eficiencia energética. Y esto tiene que ver con muchas ideas, muchas motivaciones. Uno puede ser por tener menores costos, por ayudar a la descontaminación de las ciudades, en el caso de todas las ciudades del sur que tienen el problema del combustible de la leña, cuidar el medio ambiente, emisiones de CO2, no está ahí pero yo agrego, es una legítima oportunidad de negocio, hay múltiples oportunidades de negocio, como empresario eso es absolutamente legítimo que hagamos, entonces tiene muchas miradas de por qué hacer eficiencia energética. Y la verdad que una de las más importantes es que en Chile tenemos costos de energía muy altos, a pesar de esta licitación que se está abriendo en Chayer hoy día, de la nueva oferta eléctrica, no es cierto que ya está trascendiendo que hay ofertas bastante bajas, pero esas ofertas, ustedes deben saber que no van a tener ningún efecto en las tarifas, por lo menos hasta el año 2022. O sea, vamos a seguir con energías caras, han bajado en el último tiempo, pero vamos a seguir con energías caras. Ahí hay un par de datos, yo creo que el segundo está malo, lo tengo entendido que nosotros éramos el segundo país con energía más cara para el sector minero, después del Congo, el Congo en los últimos dos años ha hecho un gran desarrollo, que yo creo que ya estamos como el primero, pero vamos a seguir por unos años con energía cara en Chile, entonces ahí hay un motivo más que suficiente para ahondar en el tema de la eficiencia energética. La segunda componente que nos pasa es que querámoslo o no, y con o sin eficiencia energética, los consumos van a seguir subiendo. Esta es una curva a nivel mundial, nosotros estamos aquí con un PIB un poquito más de 20.000 dólares, con un cierto consumo poco más de 4.000 kWh al año por habitante, y esto es el mundo. Entonces, si seguimos creciendo, como todos queremos y como será un poco más lento el crecimiento, más rápido, pero vamos a seguir creciendo, nuestros consumos van a subir. Si hacemos eficiencia energética no iremos por este lado de la curva, si no hacemos eficiencia energética no iremos por este lado, pero que los consumos de energía van a subir en Chile, van a seguir subiendo. Entonces, costos altos, consumos creciendo, la ecuación es la perfecta para impulsar la eficiencia energética. Estas cifras, yo creo que están un poco distintas, estas cifras proyectadas en el 2011-2012, con tasas de crecimiento un poco más altas, pero los números, si les restamos, yo creo que unos 10.000, un 10% acá en esta cifra, van a andar exactamente igual. Vamos a estar un ahorro con eficiencia energética en grado extremo de un 20% del consumo futuro, y sin eficiencia energética vamos a tener que ganarnos todo ese gap en energía. ¿Por dónde van las respuestas aquí? ¿Por dónde van las noticias? Yo creo que hay un par de cosas buenas que han salido en el último tiempo. Una, perdón, una es que varias compañías distribuidoras de gas han presentado ya desde el año pasado, 2015, fundamentalmente y este año, solicitud de concesiones para hacer instalaciones de redes de distribución de gas natural licuado en muchas ciudades, esto está en todo Chile, pero hay muchas en la zona sur. traer otro combustible que se supone que va a seguir en tarifas razonables, es una solución para las ciudades que presentan hoy día contaminación a raíz del combustible y la leña. Esto hay que impulsarlo, yo creo que hay que apoyarlo, es realmente un camino, yo creo, positivo de solución. Y lo segundo es terminar de convencernos que ha costado mucho, que con las energías renovables no convencionales en el tema eléctrico, solar y eólica, no está la solución futura de nuestra energía. No está solamente, es una parte de importancia, pero tienen bastantes problemas las energías renovables no convencionales, la solar y la fotovoltaico, tienen intermitencia, generan, hay que tener mayor capacidad de backup instalada para cuando ellas no generan y hay que volver a dar la mirada en la energía hidroeléctrica. Aquí está el ministro Pacheco con una frase, esto es del 22 de junio, ahora recientemente, tratando de hacer entender a todo el mundo que tenemos que volver a la generación tradicional. Aquí en esta región son privilegiados, hay un potencial de generación hidroeléctrica gigantesco y si eso se empezara de nuevo a implementar, obviamente se traduce en tarifas a la baja e inmediatamente se entra a competir con otros combustibles y ayuda a la solución del problema. Finalmente, por el área de donde vemos las dificultades y por tanto los desafíos, las cosas van de la mano. Lo primero, ya lo hablé recién, el tema de los costos de energía, tenemos que impulsar iniciativas que nos ayuden a tener combustibles, fuentes de energía alternativas a la leña, en el caso de las ciudades contaminadas, a precios accesibles y razonables. Lo segundo, es un contrasentido, la energía es cara, pero hay energía aquí disponible en la zona sur, muy barata que es la leña, y que contamina. Entonces, tenemos que tratar de bajar los costos de las otras fuentes de energía y las iniciativas que mostré van en esa dirección. Lo que está puesto ahí como tercer punto, que es presión a los costos de la vivienda, lo conversábamos recién con Carmen Sae, la verdad que es un tema que hay que mirar, han habido presiones y van a seguir habiendo presiones en el alza del costo de las viviendas, el término de los beneficios de la ley del IVA se va a transformar directamente en un alza de precios, el tema de la ley de aportes recientemente aprobado también va a impactar directamente, eso se va a ir a precios, no hay ninguna duda, están en estudio unas nuevas normas eléctricas que de aplicarse hemos hecho unas estimaciones iniciales y van a impactar del orden de un 5% del costo de las viviendas, tenemos algunas buenas noticias que se están revisando, Carmen nos contaba, que probablemente va a haber que ver cómo minorar eso, pero si a eso le agregamos la necesaria mejora que hay que hacer en la reglamentación térmica, también muchas de estas cosas son presiones de costo, hay que cuidar eso. El cuarto y quinto punto que tengo ahí están relacionados, que es acuerdos amplios de todos los sectores y política y tarea que trasciendan a la duración de los gobiernos. Los gobiernos, la duración que tenemos acá de cuatro años tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas no tan buenas. Y aquí en el país han habido ejemplos exitosísimos de tareas que se veían hace unos años inabordables con gobiernos que cambiaban con estas duraciones, pero que cuando en alguna forma nos hemos puesto de acuerdo se han solucionado. Muchos recordarán hace 20 años atrás había un problema de contaminación en todo Chile, pero que era impresentable en el mundo, que era las aguas servidas. Hoy día no es tema. Hoy día no es tema. En alguna forma nos pusimos de acuerdo en ciertos mecanismos, en cierta forma, y todos de acuerdo y le echamos para adelante y sacamos a este país. La vergüenza de Chile en el mundo hace 20 años a traer al agua servía. Y el problema se solucionó. Hay muchos otros ejemplos, las autopistas interurbanas, las autopistas urbanas, en el caso de Santiago, instituciones que tenemos que funcionan más allá de los plazos de los gobiernos, el Banco Central, en fin, hay muchísimas. Y también hay otro ejemplo que no ha funcionado bien. El caso de los hospitales es un ejemplo dramático, que todos los gobiernos quieren construir sus hospitales, pero no pueden porque no se ponen de acuerdo y cambian la forma. Entonces tenemos que buscar en todos estos temas que no son temas de cuatro años, acuerdos más transversales. No será lo que quiere un sector, no será lo que quiere el otro, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo para poder realmente avanzar e implementar estas políticas. Tengo también puesto ahí algo que es obvio, cuidar y reimpulsar el crecimiento. Cuando hay crecimiento en tasas elevadas, todo se soluciona. El Estado recauda más impuestos, los impactos en los costos, la demanda los absorbe, pero al revés, cuando los crecimientos son planos o bajos, no se puede subir el costo de las casas, no da el mercado, no hay más recaudación de impuestos, entonces eso debiera ser una preocupación absolutamente transversal. Queramos más impuestos, queramos menos impuestos, pero soluciona el problema. Y los conceptos que deben considerarse en todas las mejoras que hagamos en este sector, a nuestro juicio, tienen que tener gradualidad, tienen que los subsidios estar correctos. Hemos escuchado por ahí voces que piden subsidios como hubo en Argentina en los últimos 10 años a los costos de energía. No hayan que hacer los argentinos hoy día con el desastre que tienen en su sector energético, estamos exportándole nosotros gas natural licuado, que no producimos, nosotros exportándole a ellos. ¿Por qué? Por una política de regalar la energía, ¿no es cierto?, a expensas de las arcas de la nación. Entonces, la verdad que los subsidios hay que focalizarlos donde corresponde y que no produzcan otros efectos colaterales. Y, obviamente, sí estamos absolutamente de acuerdo y lo hemos conversado con el Ministerio y con todo el mundo, todas estas medidas hay que empezar a implementarlas donde más se necesitan, que son las ciudades más contaminadas. Concluyo, es imprescindible que nos ocupemos del tema, es un imperativo ético, la Cámara ha estado desde siempre, sigue estando y quiere seguir estando y siendo un actor relevante en la materia y estamos absolutamente decididos por este camino. Y, como dije, además hay oportunidades de negocio absolutamente legítimas para desarrollar. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos